En el 2015, el Seguro Popular contaba con una población de usuarios de 820.000 subsidiados por el gobierno federal. Sin embargo, esta cifra en este año se redujo a 773.640, debido a que existen registros dobles, según lo informó el subdirector de Afiliación y Operación del Seguro Popular, Yander Ramírez Ayala. Tenemos alrededor de 940.000 afiliados subsidiados. Este año hubo un recorte por los dobles y triples registros que hay, porque por el tema de eficientar los recursos en salud se están haciendo ajustes en todos los padrones. Nosotros somos de los padrones que menos sufrieron recortes gracias a gestiones tanto del gobernador Jorge Herrera como de nuestro director general Ramón García. Solamente se hicieron ajustes para las reafiliaciones dobles de este año, que fueron las que nos quedaron. Tuvimos una disminución de alrededor de 48.000 beneficiarios subsidiados para este año. Asimismo, dio a conocer que por orden del gobierno federal se tienen que incorporar al Seguro Popular todos los beneficiarios de programas sociales que no cuenten con una afiliación, cuya meta en Durango será de 115.000 de Prospera y 58.000 adultos mayores. Reportó para HP Guadalupe Ramírez. Gracias. 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 Gracias.